Ahora tranquilo La nevera aquí, una silla de combate Está clavao, está clavao, cochi No clavao, cochi La muestra rosa Gira la derecha un poco Masi, gira la derecha un poco Eso máquina no No, no hace falta, ¿no? ¿O sí, le metemos máquina? No, 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 si no está corriendo No, no, no está corriendo No, aquí tiene la silla Mantenga el roncito, ¿eh? Ey, ey, ey Ponle la derecha un poco Tira la derecha un poco Vale, vale, vale Eso es lo que Ay, está saltando, está saltando No, déjalo, déjalo Esa, esa Ahora, ¿qué tal de ahí hay? Ahí, ahí, ahí ¡Vamos! Tsunami luchando una clave en el combate Ay, está clavao, está clavao, Maxi Maxi, usted está clavao, ¿eh? Mira una mesita a la izquierda A ver, a ver, a ver, compañero Que reciba el Estado Este viene para arriba, ¿eh? Está buscando Un poco de superficie Este cuando llega aquí va a llegar muerto Tú lo sabes, ¿no? Como no para, ¿eh? No, 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 no No salta, no salta, no salta Start, está saltación Cuando vea el barco va a ser ¡Chau! ¡Chau! ¡Ajá! ¡Ajá, pincar, ay! ¡Ah, jaj! ¡Esta barriguita! ¡Ajá salta, mi niña! ¡Ajá, jaj! ¡Ajá, jaj! ¡Ajá, jaj! ¡Ajá, jaj! ¡Ajá, jaj! ¡Jaj! ¡Jaj! ¡Ajá carrera, locos! ¡Llabor es el carrete! ¡Vaya carrera, loco! ¡Vaya carrera, loco! ¡Ya! ¡Mira a la izquierda! ¡Vaya carrera! ¡Vaya carrera! ¡Vaya carrera! ¡Vale, hombre! ¡Vale un poquito! ¡Lo vea, ¿no? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ahí está saltando, ¿eh? ¡Ve! ¡Ah, ha saltado! ¡Vaya a la izquierda! ¡Ya! ¡Mira, loco! ¡Lle frena un poco y lo recoge! ¡Halo, si ahora está! ¡Ahora! ¡Prenalo un poco y recogele! ¡Ahí, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira a la derecha, José Carlos! ¡Mira a la derecha! ¡Si no, no! ¡Vamos a ver por dónde nos viene! ¡Claro, claro! ¡Depenso de por dónde esperamos! ¡A cambiarlo por este lado! ¡Yo te digo porque está aquí la plataforma! La plataforma esta de aquí es más fácil de hacer, Carlos. También es verdad. Lo que pasa es que ya tengo la barra en medio. Tú tienes que pasar a caña por aquel lado. La caña se pasa en un momento. Sí. Entonces ya está. Vale, José Carlos, el resto, el resto. Pásalo por ahí. Tuya, ¿eh? Tuya. Venga, recóble que lo tenemos ya. Martino. Aquí te quiero ver. José Carlos. ¡Punto muerto! ¡Punto muerto! ¡Punto muerto! ¡Punto de puta neta! Espérate, espérate, déjalo, déjalo. ¡Vale otra carrera! Tranquilo, tranquilo. ¿Lo paso para acá? No, 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 no. Yo me lo traigo ahora para acá, tranquilo. José Carlos. No, para nada. La máquina y a izquierda. La máquina y a izquierda. La máquina y a izquierda. Tirada a toda. A izquierda. Acerca, acerta. ¡Ah, grámosme! No puedo. A izquierda, José Carlos. Tirada a toda. Ahí. Ya lo tiene ahí, ya lo tiene ahí. A ver. Dale un poquito de máquina, José Carlos. Para... Bueno, no, punto muerto. ¡Punto muerto! Venga, cogerlo ahora. Sí, tú. ¿Estás preparado ahí? ¡Cúbelo! Ahora está por ese lado, ¿eh? ¡Venga, repárate de abajo! ¡Esto está muerto! Está muerto ya. ¡Cuidado! Espérate, espérate, espérate. ¡Dale! Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. Déjalo, déjalo, déjalo. Quieto, 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 quieto. Debe estar rozando, ¿eh? Está rozando el hilo. ¡Qué indio puta! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Levanta el motor, José Carlos! ¡Me cago en los muertos! Y yo, queremos andar más ligero, ¿eh? ¡Venga! ¡Dale el motor ahí! ¡Dale el motor así, José Carlos! ¡Ah, venga! Pero... Y yo el barco no está rozando, ¿no? El hilo mismo está rozado, ¿eh? Yo ya no le puedo apretar la carreta a esto. ¡Túbalo ya! Espérate. ¡Pérdame así! ¡Dejalo pasar! Se va a meter para abajo, se va a meter para abajo, ¿eh? ¡Dejalo pasar que hay de por abajo! Se está metiendo para abajo. ¡Ahí está! ¿Lo está grabando? ¡Ahí está muerto ya! ¡Esto ya lo lleva a huevo! ¡Esto ya lo lleva a huevo! ¡Javi, trae para acá y vete para el otro! ¡Vete para acá que yo lo cojo! ¡Vete para el otro! ¡Vete para el otro! ¡Vete para el otro! Espérate, 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 espérate. ¡Dale la vuelta a la cabeza! Se está metiendo otra vez por debajo. Espérate, que quiere correr todo. ¡Vale, que yo engancho, no sé si tú lo coges! ¡Dame! 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 ¡Puede! Espérate, espérate, espérate. ¡Yate, ya está, ya está! Espérate no prize. ¡J است �inginé! ¡Arriba! 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 ¡Eeeeh! ¡Grabos, Freddy! ¡Tira el pescado, Mario! ¡Hostiaaa! ¡Está clavao, está clavao! ¡Pillo la cola! ¡Alicate! ¡Vamos a quitar el anzuelo del medio! Dame, venga, alicate, el anzuelo del medio. Cuidado, eh. ¡Pillo la cola, la cola! ¡Cochis! ¡La rodita, hijo! ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a dejarlo! ¡Vamos a ver, que le quito el anzuelo yo! ¡Dame el alicate! ¡Tú haces ro la cola! ¡Alicate, venga, cogerlo! ¡Farrilieta! ¡Las están barritos! ¡Ya están barrios! ¡Entranda a la derecha! ¡Hostia, tía! ¡Hoh, tío! ¡Jajaja, la pinta! ¿Dónde le pones? ¡Aologies! No sabía que lo cogíamos más ni nada, tío. ¡No me capturas mal la adiva! No, no, ahora, ahora, ¡este no lo digo ahí! Este ya no sé, ni un hombre. Está lo seguro. Voy a ponerse un encfuelo que la mire, ¿eh? Ahí viene un pescado nodriza, míralas agallas. ¡Señores! Vamos a agarrarlo, yo lo agarro por la cola, tú cógelo por el pico. Que nos grabe el vídeo. Dame unos guantes, o sea, lo espérate. La cola, la cola, ¿tú viste? ¿Cuál es la puerta? Tranquilo que tú. ¡Que yo tengo más huevos que tú! ¡Ay, ay, ay, Mati! Ah, viene el freno, le freno. Que lo inmovilice, que lo inmovilice. Ah, pero yo... ¡Zumbillo! ¡Zumbillo! ¡Está muy maldito! ¡Come fuerte ahí, eh! ¡Fuerte, eh! Fuerte. ¡A ver! ¡Que vamos aquí! ¡Aaaaaaah! ¡Que bueno! ¡Hostia! ¿Cuánto ha sido la batalla? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto ha sido? Por... 18 minutos. Dale al botón de agua. Ya puede dejar de... ¡Modera no! ¡Ya otomera!